Para mí el fútbol es una responsabilidad, fue una responsabilidad como yo jugaba y fue un sacrificio. Sacrificio porque nosotros, como ahorita, antes nos daban un peso o dos desde el domingo y ese peso no lo guardabas porque eso lo tenías que dar para darles de comer a los de afuera. Entonces para ti fue un sacrificio, un gusto, un sacrificio y una responsabilidad. El equipo más de todo el tiempo, de toda la vida, es el España. Así se llamaba ese equipo, España. Antes no era como hoy, que había liga, por decir, aquí ya ves que ahorita, que tanto se, antes se hace cuenta que un equipo bueno, muy bueno, pero se jugaba nada más, invitabas a Coquillo, invitabas a Animas de Romero, invitaba así pues, equipos de Guadalajara. Aquí era muy usual hacer torneos, 10, 15 equipos y jugábamos aquí. A veces íbamos, salíamos a Iscatán, a muchas, a San Juan del Monte y todo eso. Pero siempre ese equipo fue el más nombrado de todos, para mí, en mis tiempos. Y ya de ahí, hicimos el equipo, el otro donde estamos nosotros. Aquí había, en ese equipo de la España, había un señor que le decíamos el Animas, un señor muy bueno, muy bueno por jugar, pero ese hombre era, ¿cómo decirle? Chistoso, porque ese, ese no era de los hombres que agarraba la bola y no le gustaba meter goles. Y a mí me decía, porque yo tenía un sobrenombre de todo el tiempo, me decía, abuelito, ahí te va. Él en vez de meter el gol, me la pasaba a mí. Y ese hombre nunca se me olvidó, ni se me olvidó. Ya se murió, pues, ya hay varios que se murieron, pero ese hombre era una persona tranquila, una cosa bonita. Y siempre lo he recordado a él, como para mí fue mi ejemplo para jugar fútbol. El sacerdote me decía, ¿saben? Nos juntábamos a jugar. Dijo, tú caminas con un abuelito. Pero así, nomás así, espontáneamente, así. Y ya después, todos los muchachos estábamos ahí, el abuelito, y el abuelito, y el abuelito, y me fui. Y así me quedé. O sea, fue una cosa de un sacerdote. Cuando los separamos, te digo yo, del equipo grande de España, al equipo de nosotros, en Asturias, tengo un hermano más grande. Y él jugaba en el España, y yo jugaba en el Asturias. Yo en todos los partidos nunca me quebré, nunca nada. Bien, bien, bien. Y una vez que nos tocó, nos tocó jugar juntos, o sea, un partido con el equipo de mi hermano, sí, lo recuerdo muy bien, porque él era bien carajo, y mi hermano me jodió un pie. Y es una de las cosas más que recuerdo yo, que entre, es que en el equipo, dice el dicho, que en los equipos no hay hermanos, no hay nada. Hace cuenta que no, no teníamos un campo de fútbol aquí en Islobocán. Hace cuenta, yo desde que me acuerdo, desde que me acuerdo, está Chico Aloncillo, el mero campo era, ahí está la unidad deportiva, donde está la, el DIF. Todo eso, era una aplanada. Y ahí era un campo de fútbol. Y luego, pues, puros, puros terrenos ajenos. Y luego de ahí nos fuimos, más o menos, donde está la escuela 283. También tan perro, pues, puro, puro terreno. Y de ahí fuimos a parar ahí. Los dueños, pues no, como que no le hacían caso a ese, a ese terreno, duró mucho tiempo. Y un día nos juntamos, pues sí, los grabamos de Ernesto, y todos ellos, nos hablaron, oye, vénganse. Ahí sembraban, supuestamente, estaban los surcos todavía de mucha babosilla de esa hierba. No, me agarramos cada quien un asadón, pero éramos así. Nos tocó emparejar el campo a nosotros. Y ahí empezamos, ya pusieron unas porterías y todo. Y, no, pues, olvídate de ahí. Y hasta ahorita. Mucho. Por ejemplo, nosotros en otro tiempos, pero todavía teníamos esos equipos, se jugaba el fútbol. Nada de ñaquencias. Ahorita, les dan un razoncito, echan como 20 maromas, ahí que porque les dolió y todo. Eso no es ser deportista. ¿Por qué? Es ser ñaco. Y cuando nosotros jugábamos, nada. ¿Sabes lo que se hacía antes? Me diste un golpe, está bueno. En una u otra, por ahí una jugadita que le hacía, tú podías sacarte otro golpecito, pero la gente no era, no era muy llorona para el fútbol. Y ahorita, hijo de su madre, caen hasta mal. Yo por eso ya casi en el campo voy porque me caen mal, voy a sudar. Y fíjate, en nuestros tiempos había dos, tres equipos aquí en el pueblo, nada más. Pero buenos. Ahorita hay, ¿cuántos hay? Unos días, carajos. Y de todos, no se hace uno. A ver, Padilla Carrasco, pues es un deporte muy sano, muy completo y muy recomendable para los jóvenes. Fue gran muchachita, fue genial el fútbol. En estos tiempos no era nada más para hombres. Uno es Nacho, todavía vive Nacho Sáchez. Ha sido como, como ahorita Messi, guardadas las diferencias, era aquí en el pueblo. Era el, uno, un bueno notador de goles naturales. Era muy bueno para notar goles. Por los lentes, desde chiquillo, yo para ir a la escuela, pues empecé a tener dificultades para ver los apuntes en el pizarrón. Ya la maestra detectó que no veía bien, me pusieron lentes y de ahí me salió el mote del abono. Antes de las ligas, hacían toleo de lámpagos. En un día se jugaban cuatro, cinco partidos, el equipo que llegaba a la final y casi siempre los ganábamos nosotros. ¿Dónde está el día? Pero la carretera lo trozó, entonces estaba ese terreno baldío ahí donde quedó ahorita. Empezamos a ir, ahí, sin permiso. El dueño vivía en Guadalajara, un señor de apellido Bobadilla. Una vez lo rentó y la persona que lo rentó iba a ararlo para sembrar y cuando empezó a querer arar, ya le echábamos a, ahí donde está el puente de la calle de Gilberto Rubalcaba, era una presa. Y andábamos queriendo aventarlo a la presa con todo y caballos para que... Para que nadara. Cambió en el sentido de que los jóvenes, a lo que yo he visto, se han dejado influenciar mucho por el mejor, porque ganaron, porque perdieron y eso. Y antes no hacíamos eso. Sí tomábamos, pero unos con otros nos protegíamos, nos cuidábamos. Oye, va a venir a jugar tu tío, va a venir las ánimas de Romero y está pesado el juego, no se desveden, no vayan a tomar y de esa forma nos ayudaba. Bueno, pues un hombre muy organizado y muy disciplinado y muy deportista. Yo creo que todavía de 75 años andamos jugando jugando con los muchachitos enseñándolos. Era muy organizado también y muy disciplinado. Yo nunca lo he visto más que una cerveza. Era un ejemplo a seguir para la juventud y para muchos de nosotros. Nunca no haciendo escándalos, pleitos, nada. De su trabajo a su casa y al fútbol. Era lo que hacía. Esto fue un ejemplo como persona, como persona y como jugador, como futbolista, deportista, porque era un hombre, mira, nada de vicios. Entonces, una persona que se dedica al deporte es un ejemplo. Una persona muy dedicada al deporte, muy dedicada al trabajo. Era un hombre, nada de esos chilis, nada, nada. Una persona bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!